Odio cuando ya tienes que irte Despedirte no me hace bien Al corazón nadie puede mentirle Más que me hiciste, no sé por qué Siento que te llevas una parte de mí Porque estamos conectados en la distancia No has logrado que tú se eche a morir Tú ahí, yo aquí Y la luna te ve por mí Me la paso pensando en ti Esto no se vale así Tú ahí, yo aquí Y la luna te ve por mí Y yo muero por ti Esto no se vale así Y no se vale así Las fotos y los videos no se igualan A un besito tuyo y tenerte cara a cara Te quiero pa' hoy, no te quiero mañana Dale mami que te tengo ganas Tú y yo somos dos locos que nadie entiende Pero no queremos, eso es suficiente Yo extraño tenerte cerquita Pa' que vayamos a la playita Y ver las estrellitas Odio cuando ya tienes que irte Despedirte no me hace bien Al corazón nadie puede mentirle Más que me hiciste no sé por qué Siento que te llevas una parte de mí Porque estamos conectados en la distancia No has logrado que tú se eche a morir Tú ahí, yo aquí Y la luna te ve por mí Me la paso pensando en ti Esto no se vale así Tú ahí, yo aquí Y la luna te ve por mí Y yo muero por ti Esto no se vale así Oh, oh, oh Eres la luna te ve por mí